hola amigos de youtube bienvenido a tu canal luvu channel tu canal gaming hoy vamos a hablar sobre los clubs empezamos y estamos aquí nuevamente ustedes van a decir otra vez hablando sobre los clubs no te aburres pues resulta que es lo siguiente si vieron mi vídeo anterior el cual espero lo hayan visto verdad era sobre cómo subir tu vp y pues yo les estaba explicando muchas cosas al respecto pero una parte en resumida para los que no se quedan a ver el vídeo completo porque yo sé que no se quedan a verlo completo es aquí en este evento de hoy bueno de esta ocasión que tenemos esos corazoncitos verdad tú vas a necesitar sí o sí comprar estas dos cajas rank up y tenéis y policía web por qué razón ya que con esto pues al final de cuentas si tú estás en un club competitivo te va a servir para mejorar los bons para subir los de estrellas y pues evidentemente irlos subiendo poco a poco los polis llevo son estos y pues obviamente para trascender lo vas a necesitar la otra caja que sólo son 10 y pues te va a ayudar a subir de una forma muy fuerte tu vp porque te estoy hablando de eso al respecto pero resulta que no sólo en nuestro club sino que en los clubes de otros lugares de otras páginas en facebook que estaba viendo se han quejado de que los están presionando de que tienes que hacer esto de que tienes que hacer lo otro es amigo mío un club la idea es intentar ser el mejor verdad está la manera de ser mejor que otros aunque tal vez a lo mejor tú no tengas un pase mensual el pase de batalla tú no gastes en diamantes sino que seas un jugador free to play existen clubes porque si existen que simplemente están ahí y cada quien que haga lo que quiera disfruten el juego ahí que se entretengan pero qué pasa con estos clubes como tal cuál es su error pues resulta ser que en estos clubes no van a subir ninguna cosa en específico por ejemplo en especial tres no van a tener premios de vale vas a ser los supplies porque sólo se puede hacer dos y nunca se conseguí los 100 diamantes tal vez el activity club va a ir decayendo a un punto en que ese club va a morir y después tú vas a decir rayos tiene un club más activo qué va a suceder vas a buscar un club más activo pero también tienes que aceptar lo que te pidan en ese club si ese club te está exigiendo que tienes que tener cierta cantidad de bp lo tienes que hacer si ese club te está exigiendo que por ejemplo así como hasta este evento yo quería las cefiras y todo pero pongo a pensar de qué me van a servir las cefiras ahorita la mejor cefira que está ahí tal vez es la de mayuri y tal vez ni siquiera lleguemos a esa cantidad de de lo que tienes que entregar verdad de esas comiditas de Thanksgiving entonces que te sale mejor mejorar tus bonds y con eso tu bp va a subir enormemente pues en el club como tal pues pueden el co-líder decidió eso es personal verdad de que tienes que comprar todo lo de la tienda van a haber dos ideas una pero ahí amigo es son mis recursos son yo decido qué hacer con eso verdad iba a venir otra idea oye amigo no está mal vamos a mejorar por qué razón siempre van a dar un sube y baja el que siempre se va a quejar y el que va a aceptarlo porque van a hacer dos porque dos cosas verdad el que lo va a aceptar porque se va a dar cuenta bueno voy a tener más poder voy a poder destruir los enemigos más tranquilamente y créanme cuando se los digo su bp sube de una forma tan impresionante que se van a sorprender el resmo ahorita para mí para fue fácil ahorita vamos a seguir con las pantallas que me hacen falta pero se notó una diferencia un cambio en ese daño que hago muy bueno muy 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 bueno ahora bien qué pasa con los que se quejan son personas de que quieren seguir jugando a modo automático en modo fresh pero lo que no saben es que en aproximadamente tres semanas si no es que para en enero a más tardar tenemos los nuevos eventos de club de qué va a hacer estos nuevos eventos de club fácil el boss club con los dos clubes vamos a necesitar que tu team que tu equipo todos sean súper activos ya que si no son activos pues ahí sigue su pereje verdad porque razón porque no vas a poder conseguir absolutamente nada y pues como no consigues absolutamente nada pues no vas a conseguir los premios la idea es conseguir los premios conseguir los diamantes conseguir todo lo que puedas conseguir de parte del club al final de cuentas todo ayuda todo aporta esta es la realidad del video como tal verdad solo mencionarles eso un poquito si en tu club te están presionando un poco pero son de los club tops acéptalo un poco porque si te vas a ir a buscar un club en donde no están haciendo absolutamente nada estás a dar cuenta de un gran cambio por haber perdido un club activo solo por no querer seguir ciertas reglas hay contigo van a estar las personas de que disfruten el juego y juegan de la forma más pasiva y más tranquila posible y créeme que yo quisiera estar en este tipo de equipos pero también mi otra parte mía dice yo quiero estar en los tops yo quiero estar y prestar top aunque tal vez no lo logre contra los güeyes contra los jugadores que vienen de la cena que podría decirse que son como tramposos no sé porque tienen la información de un juego de otro lado pero no es tan difícil el juego tampoco o sea con un simple hecho que tú le dediques su tiempo que sepas cómo construir a tus waifus si tienes duda pues aquí está el canal aquí puedes dejar tu comentario y a lo mejor te puedo ayudar hay muchas cosas que me preguntan todavía muchas cosas repetidas y como mejoras a kotori como mejoras a yusuru y como mejoras a kurumi inclusive los vídeos se encuentran en mi canal ahí tú puedes venir y buscar por ejemplo kurumi lubu channel te aseguro que te aparecen porque ya lo he hecho yo solito yo mismo me hago mi autobúsqueda para poder al final de cuentas ver qué tan que tanta competitividad tengo en youtube como tal y creo que les creo mucho a muchos de ustedes que soy de los pocos que hace videos sobre guías verdad el juego ya cada vez hay menos menos chance a dar una guía porque al final de cuentas ya vamos llegando a una culminación en la cual el juego llegará a su tope verdad y pues lo más que te podría ayudar va a ser por ejemplo mira en el evento de x lugar hay que hacer esto en el evento del otro lugar hay que hacer esto y así sucesivamente verdad y pues así vamos a ir poco a poco poco a poco ir avanzando en el juego verdad y muchas personas se quejan de que tienen su super espíritu rango ss y no logran llegar a x y no logran mejorar más poder y no saben cómo subir más les voy a repetir este consejo lo rango ss si ustedes no tienen el rango x y no lograron su ángel al máximo guárdenlas déjenlas ahí para mientras y siguen con un rango s por qué razón porque un rango ss aunque sea muy fuerte aunque sea lo mejor porque son limitadas si no lo logras es llegar al máximo eventualmente se va a quedar detenida eventualmente no estoy diciendo ahorita porque hasta por ejemplo que sé yo con mayuri ya me fui a runstone challenge con las cefiras ahí las mejoras que tengo ya mejoras y wow ese que es rango ss pero cambio cotori puedo ir yo tranquilo con cotori y no me ando preocupando de vida no me ando preocupando de que si es el mejor daño no porque yo sé que lo voy a lograr son consejos son tips que te estoy dando que espero que lo tomes a bien no quiero que lo tomes a mal al contrario es para ayudarte a ti ayudar a tu club ayudar a tus compañeros verdad ya que al final de cuentas es bueno divertirse pero también tiene un poquito de competitividad gracias a dios este juego no tiene pvp entonces es más divertido o menos para mí si este juego tuviera pvp imagínense la diferencia de poderes entre un pay to win versus free to play sería inmenso sería así como que astral y pues eso sería únicamente amigas muchas gracias por ver el vídeo no olviden de suscribirse y darle like si te gustó el vídeo muchas gracias adiós y 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